Aljibe es una pieza que es un poco una consecuencia de un periodo que yo llevo ya experimentando una temporada y digamos que es el culmen de ese periodo y que me ha abierto un montón de posibilidades a partir de ahora. Entonces lo que yo quiero transmitir, yo soy una persona que le gusta mucho la idea poética, el concepto poético que se hace en la música, no solo música por música, que también me gusta por supuesto, sino que haya algo más que nos invite a que la imaginación vuele. Estamos en una sociedad muy visual donde prima efectivamente lo que entra por los ojos y yo soy producto de mi tiempo y no puedo evitarlo, además es que me encanta, entonces no voy a negarlo. Entonces, aljibe, bueno pues un aljibe si habéis visitado alguno, en realidad es una cisterna donde los árabes guardaban el agua que caía de la lluvia y lo tenían. Y yo, pues soy de Cáceres y resulta que en Cáceres no solo tenemos un aljibe, sino que tenemos dos. Y bueno, la verdad es que forma parte de nuestra memoria colectiva, ¿no? Del patrimonio que nosotros tenemos aquí es muy importante. Y bueno, la sensación que hay en ese aljibe y mira que tiene muchos visitantes y demás, es que cuando entras, bueno es aquello un poco pequeño, hay que meterse por las escaleras y demás, ¿no? Pero cuando entras es como si el tiempo se detuviese, ese olor a humedad, ¿no? Que no es muy fuerte, pero así que huele. Que ves esos arcos, ese moho en las paredes, esas columnas que están en el medio, que están erosionadas por el agua, ¿no? Ves cómo ha pasado el tiempo y ves cómo está intacto de hace dos mil años. Y eso a mí me impresiona mucho, ¿no? Estoy fuera y estoy en el siglo XXI, entro y de repente estoy hace un montón de años. Y bueno, yo quería un poco transmitir esa sensación, es una sensación que no se puede transmitir con palabras, lo estoy intentando y es que ni siquiera me sale. Y bueno, quisiera con esta música transmitir esa memoria, cómo pasa el tiempo y cómo el espacio nos habla de su pasado, incluso estando hoy. Yo soy del siglo XXI, pero entro allí y pongo en contacto el tiempo de hoy con el tiempo del pasado. Esa memoria del agua, el agua que está ahora, efectivamente, no es la que estaba hace dos mil años, porque el agua va, viene, se evapora, etc. Pero quién sabe si ese agua que estaba ahí no estuvo ya en el pasado, no lo sabemos, ¿no? O en dónde ha estado ese agua, ¿no? Entonces, ese agua que tiene memoria, que se adapta al sitio, esas paredes que han contenido tantas aguas distintas que se han filtrado a través de los agujeros que hay en el techo. Yo quería un poco transmitir eso. Por eso esta obra tiene tantos sonidos extraños, no hay tan pocos tonos, casi no tiene tonos. Y los tonos que tiene están basados en sonido, en la escala de sonido árabe, ¿verdad? Entonces, es un poco ese paso del tiempo, ¿no? Ese donde se superponen dos capas de tiempo que vivimos en ese momento y cómo ese... como ese perfume que hay, que no se huele tampoco, es una cosa que se siente una dulce esencia que se... que podemos percibir con el... con el paso del tiempo y... cuál es nuestro pasado que está también en nuestro ADN, aunque no queramos reconocerlo, eso forma parte de nuestro ADN y está ahí. Entonces, bueno, un poco ese viaje y que cuando uno escuche la obra, sea como ese instante en el que entra, en el aljime. Que el tiempo se detiene y de repente sientes todo el paso de los años, de un montón de años, en un instante. Pues es un poco esa sensación. Además, está todo bastante aislado, no se oye nada de fuera. Y es un poco ese instante de calma, ese agua estancada, porque el agua está estancada, que no se mueve nada. Se respira regular, porque además, claro, como está todo con la humedad, no se respira bien. Y esa sensación de quietud y del paso del tiempo. Y de recordar que otras personas hace muchos años estuvieron allí también. ¡Gracias!